Los derechos que tenemos los argentinos y las argentinas y todos quienes habitan en el suelo argentino desde hace muchísimos años, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, los derechos básicos, nosotros los teníamos garantizados y creíamos que nadie iba a poder ir contra esos derechos. El sistema público de educación gratuita y el sistema público de salud gratuita, dos baluartes de la Argentina, históricos, pensábamos que nadie se iba a atrever a tocar esto, porque eran derechos ya adquiridos, derechos constitucionales, derechos con leyes específicas, derechos que nadie iba a modificar. Sin embargo, el neoliberalismo no sabe de derechos, sabe de mercado, sabe de negocios, sabe de dinero, todos son objetos que se compran y se venden. La educación es un objeto que se compra y se vende y la salud es un objeto que se compra y se vende, no son derechos humanos. Y nosotros creemos que la educación es un derecho humano y comparo salud y educación, y siempre lo hablamos con Adriana y por eso la presencia de Adriana, porque Adriana es un baluarte de la educación de la Argentina, una luchadora de la educación de la Argentina, que ha ocupado distintos espacios. Es una académica, es una escritora, es una pedagoga, es una doctora en pedagogía, pero además ha sido diputada nacional, ha sido ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires, ha sido secretaria de Ciencias y Técnicas de la Nación y sabe además que sostener todo esto implica política. El derecho no se sostiene con solamente que se nombre en la Constitución o en las leyes, el derecho se construye todos los días, como decía la compañera, con la lucha de sostener este derecho. Y nosotros no pensamos nunca que el neoliberalismo y este gobierno de Macri y de Vidal iba a ir contra la educación y creo que el concepto más importante es que en realidad nos quieren esclavos, quieren que no podamos ir a instruirnos, quieren que no podamos tener salud, porque ellos creen que ellos tienen que gobernar y conducir los destinos de este país, no el pueblo argentino. De pronto vivimos que se dispara el dólar como si fuera algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y resulta que sí tiene que ver con nuestra vida cotidiana. A uno lo asombra porque es raro un país en donde la gente viva pendiente del dólar, ¿no? O sea, no sé, yo he estado en otros países, he vivido mucho tiempo en México, muchos años, y a nadie se le ocurre el preocuparse diariamente por mirar en cuánto está el dólar. Entonces, digo, eso casi como una imagen de este avance, que es un avance de los ricos del mundo, ¿no? De las grandes empresas internacionales, las tecnológicas, las editoriales, productoras de material para educación. Hay un avance muy fuerte de la producción de materiales para educación en gran escala. en gran escala, digamos, un avance de las entidades financieras sobre la educación y supongo que sobre la salud debe ser impresionante, debe ser impresionante. Las grandes entidades financieras que invierten, ¿no? Invierten en los rubros que hasta el viejo liberalismo consideraba que eran, tenían que ver con, digamos, lo social, lo social, que desde posturas nacionistas populares, peronistas, ¿sí? Hemos considerado siempre áreas de derechos sociales. Digamos, en términos de educación, es precisamente una enorme pérdida de derechos lo que estamos viviendo actualmente.